Música Saludos Vamos a ver de este lado está el Cabildo Municipal y el Comité del Barrio de San José Vamos a acercarnos a ver que dicen Y aquí tenemos a David Queremos entregarle este presente Gracias por ver el agua Gracias Felicidades La fiesta ya inicia Esa ya es la invitación Gracias 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 Y es la mera de flores Y este es el que va a la mera Están recibiendo el convite del barrio de San José Es el convite, es el recorrido que hacen previo O como anuncio Previo a la fiesta del barrio de San José En este caso Es quien le toca Llevar a cabo su festividad Entonces Vemos a toda la gente que se acerca Con sus carrizos adornados Y es toda la persona que viene En el recorrido Al final hacen un concurso En la iglesia Donde premian A los mejores Carrizos adornados Y pues la gente está preparando Todo para dar la fiesta Que es la siguiente semana Donde se estará realizando la calenda Del santo del barrio Y Todas las actividades culturales Que están preparadas Para este mes Es lo que estamos viendo Donde se estará realizando la calenda Furios Fr Rose T Rams C Levias Durios C Qu ув death Mes Dec Cr Llevar A Eso es parte de lo que se vive Saludo a Verano 28 Que está conectado En este día Saludamos a María Margarita Torres A Gregorio Vázquez Lucio Gabriel Agustín Gracias por conectarse En esta tarde Compartimos El recorrido Parte del convite Saludos a Zurdo 2321 Parte del recorrido Del convite Del barrio de San José Que está anunciando la fiesta Así que la próxima semana Los invitamos Nos tomamos la libertad De invitarlos Habrá actividades culturales Estará el castillo Tradicional a Calenda Habrá eventos deportivos También Así que los invitamos Para que se vengan Para Raúl 4 Es el recorrido del convite Se acerca a la fiesta Del barrio de San José Y pues la gente Hace un recorrido Previo a la fiesta Que se estará realizando La siguiente semana Así que vemos Aquí todas las personas Que forman parte del comite Aquí al amigo Panfilo Ganso Un saludo Saludos Un saludo Bueno saludos Para todos los que están observando Por allá Y que nos van a ver en internet Seguramente Claro Oye por ahí quiero hablar contigo Ah si Voy a buscar un margenito Para cerrar el ciclo ¿Cuándo hablamos? Ah no pues ¿Qué dígame? ¿Te vengo a ver aquí? Sí Estamos Fíjese Pues ya Panfilo Ganso Nos está invitando A los views Saludos Saludos Fíjate Estamos Estamos pendientes Fíjate La tira ¿Quién tira? Es parte De lo que se vive Así que yo me despido Y los saludos Es Sachila Es Sachila Estamos en Sachila Y nos vemos hasta la próxima Y ahí van Hasta allá Les enviamos un saludo Gracias por conectarse Y a rato nos vemos Saludos Saludos